... Hemos llegado al final de nuestra programación del día de hoy... ...y nos gustaría que hubiera sido de su agrado... ...mañana estaremos de nuevo con todos ustedes... ...con otros programas siempre con la intención de satisfacerles... ...desde la 2 de Televisión Española... ...un saludo muy cordial a todos... ...y muy buenas noches.